Uno de los iconos de la música con mi amera Y que hoy quiero dedicar con más antiguos gustos para todos ustedes Suscríbete al canal de Los Éxitos Fiesta Sonidera TV Hoy es el número con más antiguos gustos Que hemos seleccionado El número de noticias Esta noche para Kir y Leti Kir y Leti Ese Pablito Hoy con más voces El Sabi Hoy con Diego Armando Cuarto Dice Conecitos de guerra Vamos Así se escucha chingón el grito de guerra Sí señor Sí señor El grito de guerra Come la pizza a la campo Guerra con la lista nacional Eta 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 Sí señor Que padre que padre dice Estas son las palomitas de maíz Huevo Y se veía Y se veía Cuatro fantásticos San Isidro la cruz de Las bojarras Hoy con más Y se veía Esta noche Esta noche el mal hecho La banda sin nombre Que está con nosotros Soy Gracia Vámonos Rico Dice Y dice Para todos los niños pobres Del loma del sur Ya presenta noche Con el primer más Esta noche dice Son las palomitas de maíz Para matar chamacos MC Cochón Pequeño Braya Es el chiquito Robert Hoy contigo hermano Gracias De regreso Con el resto de padrino Más más Tuchín Lleguas Menudo Clubes Matera El negro Casos Crabiasos Alba Gólez Voces Repil Y todo lo vano contigo hermano Gracias El viejo La luna brilla Los originales chamacos Desmadrosos La pura chigonería Para Lupe La Bomba Para Queenie Lobby Para Pablo Miguel Hernalo Ese pato Cheo Morrego Para César Dinastía Ramírez Alfredo Siempre más De puro corazón Sesión El ince El ince Para dos niños pobres Del loma del sur El loma Para el pequeño Oliver Con los chamacos Gaspe Aquí en Zaragoza Para Kung Omar Ese torta Bobby Y la rana del sabor Para César Cuervo Y Brandon Está con nosotros Gracias Gracias A Kir Y Leti Hoy contigo hermano Cuatro En Más Gracias Y dice Todos los chamacos Hoy partimos los chamacos De Amaluca Párez A su pequeño pelón Ese pinocho Ese pinocho Y tú A la rata Ese cojo repa Ese bolas Acerte Y así Paco Tres quince Hoy contigo hermano Cuatro De Más Gracias Hoy para el Cadati Y toda la banda De Los Ángeles California Y ahora es campaña El Guixi Mati Con la madre Santo Tomás Xopla El famoso Santiago Cristomón Mariana Preséntese Gracias Papito Baggi Hoy con Más Sí señor Carpintería Jala Ese calmo Piro Alecho La picha Lomo Sague Temo Perro Repelo Bruga Pony Sombra Peluso Calibla Lompas Y buitre Sí señor Para Sótano Bien sabrosos La gente samba Con más gracia Esta noche Para el Zahí Y ahora van De la telpa Llegando Los chavacos traviesos Vamos a manitas A su pequeña Cristia A las tibes Es el Chapi Siempre contigo Armando Gracias Sí señor Vámonos Ricky Rijón Dice Y el hombre Compadre Niño Que se acaba Carmen La gente Santo Tomás Xopla Ya presente Contigo Armando Gracias Para Jacky Peter Segas Y la Calillas Que desmadre Que desmadre Para Kiri Y Y Hoy contigo Armando Gracias Agonín Cesar Más Papamito Izagi Ahora Primero De Loma De Sarmay Samig De Diablo Sayo Al Atal Cabacho Baby Botorra Pacaz Cotusco Esapo Yegua Gracias Rosas Esta noche Con más Buena noche Por su podcast Compañen mi compañero Soy el cuervo Hoy Con el rey del bar Los bases Bobby Y toda La verdad El sabor Esta noche Para Sonido